Yo creo que la mayor participación que tengo en la película es el poder haber hace 45 años, 46 años, conocido a Yori Pacheco. Así que estamos en muchas partes de las películas que hemos hecho. Estuve también en el gran concierto que se hizo y varias entrevistas que me hicieron. O sea, somos participantes, estamos participando, pero en realidad el cheche de la película es Yori Pacheco. Con Alex Mato hemos tenido una relación tremenda, grabamos un tema juntos y hemos compartido en varias ocasiones. Yo lo que creo es, y le doy gracias a Dios por esto, porque estos muchachos que están comenzando, he hablado con todos y lo que he visto en ellos es que son responsables, que respetan lo que hacen y que son personas que tienen el deseo de echar para adelante. Así que eso es bueno. Y otra cosa es que respetan a su público. Yo creo que todos van a ser triunfadores. Estoy estrenando un nuevo trabajo musical producido por Víctor Manuel. Se llama Son 45 y es un trabajo que hicimos con mucha música variada de salsa para el bailador. Y yo creo que va a ser un éxito. Ya traje unos cuantos para darlos en Santo Domingo. Me dieron la grata noticia esta semana, hace tres días, que ya estoy ya número cuatro en los billboards americanos. Así que estamos contentos, estamos entrenando nuevos trabajos y estamos con el deseo de seguir trabajando.